Música En esta oportunidad la policía debe estar en coordinación con la policía de niñez tomó en consideración la escuela de Japón para dar inicio a este programa preventivo orientado a los niños en un grado de sexto Consideramos que es oportuno ya que tenemos un entorno algo conflictivo y consideramos que los conocimientos previos que se le van a dar en cuanto a la orientación de pandillas, drogas va a ser importante para nosotros, a la policía, a la vez que el conocimiento de los niños va a ser de su entorno a grado Es importante este proyecto porque es parte medular de la formación integral de nuestros alumnos sobre todo que se trata de estudiantes de sexto grado en cuya formación es necesaria, esos valores cívicos esa formación fuerte hacia la contención de situaciones como la violencia como el abuso de drogas, el pandillerismo, la presión de grupo que hoy día pues está realmente causando desastres en nuestra juventud y en nuestra niñez Con esto hacemos una jornada en varios colegios y la meta de nosotros es educar, entrenar a estos estudiantes de primer ingreso para que cuando vayan a la secundaria vayan manejando los diferentes temas que aquí se les van a enseñar por espacios de tres semanas Ellos van a aprender a controlar la ira a saber controlar cuando están enojados van a diferenciar el no acercarse a ningún tipo de pandillas y sobre todo se les van a hablar sobre las drogas, algunos tics ¡Gracias! 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 ¡Gracias!